Es que, ves, y te denites por agarrarte otra vez Con puro pentejo te la llevas entrado Vamos a olvidar con tu sol pasado Y tres flores y noches por él Y resuelto que fue, y algo que se falló Nos creemos y nos amamos Y con nosotros desvalcamos En continuación y con coraje vamos a hacer el amor Hasta que seguimos correctos Y es que con nosotros nunca sueltos Vamos a bailar y por la noche Y va por la ciudad Manejando la ciudad Manejando la ciudad Manejando la ciudad Aquí me tienes en las pies Pero mija, ya portaste bien porque lo siento Si la cagaste, por la neta que lo siento Y esta vez será al revés Pero perdonaré Soy tú, soy tu hijo, soy tu hermano Soy tu hombre, soy tu hermano Soy tu hijo, soy tu hermano Soy tu hermano y lo sé del cielo Y el infierno, informs y el dinero Por un rincero Ya no te quiero perder Ya no te quiero perder Nos queremos, nos amamos De tu voz, de parcial De reconciliación Y los corazones vamos a hacer el amor Más a veces, en un momento Siempre tú, en tu canción Vamos a bailar Y por la noche manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Manejar por la ciudad